Atención, noticia de última hora desde Manaví, específicamente en Manta. Nos llega una noticia preocupante que ha sacudido a la comunidad de La Aurora. Alrededor de las 2 y 30 de este sábado 21 de octubre del 2023, Nahul Vázquez Cornejo, un joven barbero de 22 años, fue brutalmente atacado a tiros en las inmediaciones de la barrería Camarón, donde laboraba el joven. El ataque con características de un sicariato sucedió justamente cuando Nahul salía de su trabajo. Testigos relatan que los atacantes al parecer ya estaban esperando su salida y al identificarlo le dispararon en varias ocasiones. Las personas presentes reaccionaron con rapidez y en un intento por salvarle la vida, trasladaron a Nahul en un vehículo particular hasta el hospital del IES de Manta. Lamentablemente, pese a los esfuerzos médicos, Vázquez Cornejo no resistió y falleció minutos después de su ingreso. Las autoridades de medicina legal llegaron al hospital para proceder con el levantamiento del cuerpo y trasladarlo al Instituto de Ciencias Forenses para la autopsia correspondiente. En el lugar del incidente, la Policía Nacional ha iniciado una recolección de pruebas y testimonios para esclarecer el caso. Según vecinos del sector, se escucharon alrededor de 10 detonaciones durante el hecho. Las investigaciones están en curso y se busca dar con los responsables de este lamentable acto de violencia. Desde aquí, nuestros condolencias a la familia de Nahul y esperamos que este caso sea resuelto a la mayor brevedad. Manténgase sintonizados con nosotros para más actualizaciones. Hasta la próxima.